Y estamos aquí en la localidad de Alto Alegre, reunión del ente de la Ruta 2, y estamos hablando con el intendente local, que ofició el anfitrión, Omar Tabela, que nos va a contar un poquito, Omar, a qué se refirió esta reunión. Bueno, hoy fue una reunión más de trabajo por el ente de la Ruta 2, donde ya venimos trabajando con este programa que es Todos al Agua, que es donde las escuelitas de verano de los ocho municipios, empezando por Zaira hasta Ana Sumarán, incluidos Silo Pélico y Ana Sumarán, todas las escuelitas de verano se juntan una vez por semana en cada pueblo. Así que fue un día bastante especial para los chicos, realmente, donde los municipios y los intendentes acompañamos realmente este trabajo y este desafío que le pusimos a esto, pero realmente estamos muy contentos. Y aparte tuvimos un arrión de trabajo donde estamos ya tratando de seguir con esto, con otras disciplinas. Hoy es Todos al Agua, mañana será con otra disciplina, pero vamos a seguir trabajando para esta escuelita de verano que tanto es el semillero y el futuro de nuestras localidades. Bueno, Lito, había un proyecto de fútbol que quedó trunco, se va a hacer algo de Fútbol Señor, contanos un poquito eso. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en realidad, como tantos proyectos los evaluamos dentro del ente Ruta 2, en este caso del fútbol tenía como dos objetivos. Por un lado, en las localidades que venían haciendo fútbol que sirvían los partidos de este torneo como pretemporada y en las localidades donde no venían haciendo fútbol o participando en la liga, mejor dicho, que sirviese de encuentro de sus vecinos, de participación en una actividad deportiva. Después de mantener reuniones con los clubes y por el corto plazo que tenemos en la organización, hemos decidido que para este torneo de verano no nos dan los tiempos, pero sí empezamos a evaluar hacer un torneo senior dentro del ente Ruta 2 y un torneo de fútbol femenino. Vamos a empezar a armar un proyecto con algunos profes y en función de eso en la próxima reunión del ente evaluaremos. Pero recién lo que decía un poco Omar, la idea es continuar. Hemos visto que lo de la natación ha sido muy frutífero para el encuentro de nuestros chicos, en este caso de las 8 localidades y eso nos ha incentivado a seguir trabajando en otras actividades, por lo cual no tengo duda que va a haber seguramente muchas más. Será fútbol femenino, fútbol senior, encuentro de otras actividades deportivas, pero no tengo duda que este ente se está fortaleciendo y va a seguir trabajando y desarrollando este ente Ruta 2, que trabajar en conjunto siempre tiene como objetivo, aparte de darle beneficios a nuestros vecinos, también nos potencia a la hora de negociar compras, profes, contrataciones, porque ser 8 localidades que trabajamos en conjunto. Bueno, Lito, el ente Ruta 2 tuvo logros, como por ejemplo Baja Visión, y se había firmado días atrás un petitorio para la Ruta 2, que estaba rota y se está arreglando, ¿no? Así es, bueno, eso es un poco lo que muestra el trabajo que viene realizando el ente. Lo que fue la visita de la Fundación Baja Visión, donde visitó a las 8 localidades con mucho éxito, atendiendo a muchos de nuestros vecinos, dándole, en algunos casos, lentes, en otros casos el estudio de Baja Visión, para que luego vaya a un lugar de la región a poder comprarse sus lentes. La verdad que fue un trabajo muy importante. Y esto que mencionabas de la nota a Vialidad, reclamando los 8 intendentes en conjunto, el estado de la Ruta 2, ha tenido respuesta, en el cual hace, creo que desde ayer ya hay una empresa que está bacheándola, y eso es lo que tratamos de articular. El trabajo articulado no es lo mismo el reclamo de un solo intendente que de 8, no es lo mismo armar un torno de natación individual que hacerlo entre 8, o la visita de la Fundación de Baja Visión a una localidad como a 8. Por lo cual, por eso creemos en esta articulación que hacemos en el ente, y vamos a seguir apostando por eso. Bueno, Leticia, también estuvieron hablando algo sobre salud. Contanos un poquito qué es lo que piensa hacer el ente Ruta 2 con la salud. Bueno, continuando con esta lógica de unir esfuerzos y eficientizar recursos en el trabajo en conjunto, la salud no es un tema menor, debido a que, bueno, es de público conocimiento, sobre todo la escasez de los profesionales en las localidades chicas, para que allí se asienten, la dificultad que tenemos, sobre todo económica, para sostener las atenciones permanentes. Y la idea es tratar de armar un protocolo de trabajo para ir brindándonos acompañamiento en los recursos que cada una de las localidades pueda proveer en caso de alguna emergencia múltiple, que los recursos propios no alcancen, o simplemente en alguna especialidad con la que no contamos y sabemos que en cercanías podemos tener resultados. Me parece que en cada una de las áreas donde vamos a ir trabajando, sobre todo de las cosas, quiero resaltar la importancia de la solidaridad de cada uno de los intendentes, sobre todo de los lugares más grandes para los más pequeños, en poder facilitarnos no solo recursos, sino también trabajos avanzados, porque seguramente hay áreas en las que están más evolucionados, y también cada uno de los contactos que nosotros tenemos para ponerlos en una mesa y entender que esta unión de esfuerzo va a tener muchos logros y buenos resultados para nuestras comunidades. Así que la salud no es un ámbito menor, todos lo tenemos que tomar como prioridad, que creo que es lo que estamos haciendo, ayudándonos en los momentos de crisis, entendiendo que para ciertas áreas, sobre todo esta, no hay excusas, ni sobre tiempos, ni sobre cuestiones económicas. Así que esa es nuestra idea, vamos a tener una próxima, seguramente un próximo encuentro más específico, donde vamos a avanzar sobre el tema para después poderle contar y no adelantar ninguna información para no generar ansiedades, porque es un tema muy sensible. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. ¡Gracias!